Buenas, en este video les voy a enseñar a cómo usar Steam Remote Playtogether con cualquier juego que tenga un cooperativo local. Bueno, lo primero que hacemos es descargar el archivo que les deje en los comentarios. Luego abrimos Steam para buscar un juego en específico. Ya, cuando estamos aquí vamos a buscar exactamente este juego. Porque es el único con el que me ha funcionado. Bueno, no es el único con el que me ha funcionado, pero si me funciona mejor usamos este porque ya está funcionando. Vale, después acá lo descargamos. Es que más bien he descargado. Y esperamos que la descarga termine. Una vez descargado entramos y logramos de nuestra biblioteca. Y aquí podemos ver los archivos locales desde esta interfaz. Entramos a los archivos locales del juego. Una vez aquí vamos a borrar todo lo que no sea el ejecutable ya que nosotros no queremos jugar pues este juego, ¿no? Y vamos a crear un documento de texto que tenga el mismo nombre del juego. Listo. Aquí lo único que pondremos es Start. Y lo siguiente que va a ir pues es la ruta del juego que nosotros queremos poner, ¿no? Vamos a buscar el juego. Y en este caso yo tengo acá tres juegos cooperativos. El culto de LAMP, el Sparkling y pues el JoJo's, ¿no? Pero en este caso vamos a usar el culto de LAMP para ejemplo. Entramos aquí y buscamos la ubicación del archivo. Aquí para copiar la ruta, desde aquí podemos hacer Ctrl-C y Ctrl-V, así que no se preocupen. Aquí pegamos la ruta. Agregamos una ruedita y ahora va a ser pues el nombre del juego, ¿no? El ejecutable. Copiamos el ejecutable. En caso de tener espacios es muy importante utilizar las comillas para que el programa pueda leerlo. Bueno, una vez puestas ponemos .exe, que listo, y guardamos. Listo, ya tenemos más o menos todo el trabajo hecho. Ahora lo que sigue pues sería instalar el programa que hemos descargado previamente. Damos aquí que sí, aceptamos y que se instale. Es muy poco pesado así que se instala rápido. Ahora vamos a ir a la carpeta donde está y vamos a cambiar el nombre de la extensión a .bat. Si no saben cómo ver el nombre de las extensiones, le dan al botón de ver, mostrar, y aquí les aparece extensiones de nombre del archivo. Una vez esto, ya podemos borrar el nombre del juego. Y ahora damos clic derecho al juego. En caso de que esté en Windows 11, dan a mostrar más opciones. Y aquí pueden compilar utilizando el programa que descarguémos anteriormente. Vean que sí, aceptan y ya estaría listo del juego. Podemos borrar el archivo .bat si es que ya no lo necesitamos. Y listo, ya tenemos el juego listo. Ahora se lo cerramos y podemos entrar desde Steam para darle pues a jugar. Y ya podemos jugar con nuestros amigos. Como pueden ver, ahí se está abriendo el juego ya. Oculto del lado, no sé qué. Listo. Aquí pues ustedes ya tienen la interfaz de Steam. Si presionan pues Shift más Tab ya pueden ver todo lo que es de Steam. Y ya lo único que tendrían que seguir haciendo es pues invitar a sus amigos a la partida, ¿no? Como pueden ver aquí, le dan a Remote Day Together y ya están jugando pues. Como pueden ver, nosotros ya estuvimos jugando mucho tiempo. Así que pues es un método confirmado. Y listo amigos, eso sería todo. Si tienen alguna duda pueden ponerlo en los comentarios y ya pues yo les ayudo, no nos pasa nada.